Hola, mi gente bella, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todo el mundo se encuentren bien. Aquí vamos a grabar una recetita. Delicada a un suscriptor. Delicada a un suscriptor que me la pidió. Es la cebollita curtida con limón y picante. Delicada para Peter Álvarez. Me pidió que por favor les subiera videos de cómo hacer el curtido de cebolla con limón y chile. ¿Verdad? Entonces, los ingredientes que tengo para esta receta son cebolla. Si fuera cebolla morada es mucho mejor porque el limón la pinta el color de la cebolla, pero no tengo. Entonces, vamos a ponerle cebollita blanca que queda rica también. Dos limones, el jugo de dos limones y picante. En esta ocasión tengo un chile serrano. Lo tenía congelado, pero también igual le da bastante picante a la cebolla. Entonces, empezamos a picar la cebolla y sal. Con julianitas. Aquí tenía una poquita. Con julianitas. Julianitas todas muy pequeñas. Y la ponemos aquí. Posteriormente echamos otra poquita. Estas cebollitas quedan muy sabrosas para hacer un pan con lechón, un pan con jamón o cualquier panecito. Se puede acompañar. Mira Peter, así es. Se va picando la cebolla en julianitas. Y ya pones en un trastecito. De preferencia lo pones con tapa para que cuando la guarden en el refrigerador no esté olorosa a cebolla. Vamos a picar todas porque queda muy rico. Y esta cebollita. Mira, todo es julianitas. Pero recuerda, si es cebollita morada, es marita. Mira mi gente, así de sencillo. Entonces después es picante. Para que le de sabor a picante. Este picante está, está vale congelador, pero ustedes verán. De todo modo le da un rico, un sabor muy picantito a su huella. Y entonces le sacamos las cebollitas. Para que no quite tanto, pero se lo ponemos aquí. Y posteriormente le vamos a agregar una picante. El jugo de dos limones para que se haga bien. Y, y según pasen los días, la cebolla queda más, coge más picante. El sabor más picoso. Lo voy a agregar de todo. Y, gente, Peter me pidió que le enseñara porque le gusta mucho picante. El que le gusten los picantes también queda muy sabroso. El jugo de dos limones para que la cebolla se concentre bien. ya es todo ahora posteriormente la van a mover a la sal más o menos a su gusto miren cómo quedó con su limón y ya es todo es todo mi gente cebolla con limón queda bien jugosa bueno mi gente esta es la receta de la cebolla con limón y por favor espero que si les gustó mi receta la preparo y también por favor no olviden de darle like a la campanita activen la campanita y denle like al video para que otra gente que nos vea lo compartan por favor y gracias ojalá les guste nos vemos para la próxima y y Gracias por ver el video